El empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, fue capturado la madrugada de este miércoles por ser uno de los vinculados en casos de corrupción de la administración del expresidente Mauricio Funes. Mecafé fue uno de los principales apoyos del movimiento con el que Funes llegó a la presidencia. La captura se llevó a cabo en un operativo que realizó la Fiscalía General de la República, en donde por lo menos hay 28 personas más con órdenes de captura, entre ellos familiares de la compañera de vida del expresidente Funes, Ada Michel Guzmán Sigüenza, también exfuncionarios de gobierno y se habla incluso de comunicadores. Hasta el cierre de esta nota se desconoce el número de capturados. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Luna.